En 22 minutos, bueno, el día de hoy, fíjate que es clave. ¿Para quiénes? Para los más de 30.000 alumnos que llevan más de dos meses. Sí, dos meses sin clases. Dos meses. Es muchísimo. Bueno, esto porque el Ministerio de Educación y también los profesores que están en paro, recordemos, en la región de Atacama, habrían alcanzado un principio de acuerdo. Incipiente acuerdo, claro. ¿De qué se trata esto? ¿Podría finalizar este paro? Lo preguntamos y lo analizamos junto a Andrea Pino. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Buenos días. Hola, Natalia. Hola, Francesco. ¿Cómo están? Buenos días. Hubo un acercamiento ayer entre la comunidad educativa de Atacama y el Ministerio de Educación tras ocho horas de reunión. Fue una reunión extensa en donde se abordaron por lo menos 14 puntos, que son parte de las demandas del Colegio de Profesores, pero, como decía antes, de la comunidad educativa atacameña, que comenzó su viaje el día martes en la noche. Ayer entregaron una carta en el Palacio de la Moneda, una carta dirigida al Presidente de la República, en donde están las principales demandas que tienen que ver básicamente con infraestructura y con la ejecución de recursos. Recordemos un poco lo que está ocurriendo en Atacama. La educación pública ha pasado desde la administración municipal a los servicios locales de educación, que finalmente es un traspaso que también se está realizando en otras zonas y en otros municipios del país. Es parte de la nueva educación pública, pero el problema en Atacama es que no se han ejecutado los recursos comprometidos, por ejemplo, en materia de infraestructura. De hecho, en 2022, y esto lo constató una auditoría del Ministerio de Educación, se ejecutó solamente el 38% del Fondo de Recuperación de la Educación Pública, que está destinado precisamente a mejorar la infraestructura. Es decir, se dejaron de utilizar más de 1.120 millones de pesos el año pasado precisamente para mejorar una serie de cuestiones. ¿Qué dice la comunidad educativa atacameña? En muchos casos no hay baños en las condiciones para que los estudiantes puedan hacer uso de ellos. Hay problemas con extintores. O sea, estamos hablando de infraestructura básica. Vamos a revisar parte de lo que expresaron ayer antes de la reunión que sostuvieron con el Ministro de Educación. ¿A quién estamos esperando? Vamos a ver si alcanza a llegar para entregarnos también su impresión sobre lo que está ocurriendo en Atacama. El principal capital que le están robando aquí a los niños hasta el momento, al menos hablo desde mi contexto, es el tiempo. Y el tiempo nos vuelve. Y eso de verdad que duele, porque los niños lo necesitan. Ellos, muchos niños, no hay competencias parentales. Por lo mismo, necesitamos condiciones que puedan ser efectivas y eficientes para poder normalizar las clases en Atacama. ¿Sabes qué pasa, Andrea? Y que preocupa mucho, que finalmente lo que estamos viendo aquí es una disputa política y de condiciones. Que bien que exista, en todo órgano del Estado pasa esto. Pero estamos hablando de alumnos que vienen desde la pandemia con problemas. Nosotros estamos con niveles educativos en general en todas las áreas, y algunos expertos así lo dicen, desastrosos. O sea, el daño que nos provocó la pandemia. Imagínate, además de eso, en un año que teníamos que tirar para arriba, 30.000 alumnos con 60 días sin clase. O sea... O sea, mira, el año escolar tiene prácticamente nueve meses. Exactamente. Si tú ya le restas dos, uno se pregunta, ¿cómo van a pasar de buena manera el año escolar? ¿Qué pasa con esos aprendizajes? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los alumnos que están directamente en cuarto medio, por ejemplo? No, eso es fatal. ¿Qué situación? Es súper complejo, porque, claro, hay una discusión importante entre el Ministerio de Educación, los profesores, pero acá no hay que olvidar que los principales afectados son 30.000, 30.000 alumnos, Andrea. Sí, miren, acaba de llegar el Ministro de Educación. Creo que no alcanzó a escuchar el punto que hacían ustedes ahora respecto de qué pasa con los estudiantes que han perdido, además, dos meses de clases o un poco más. La repercusión que tiene en todo el estudiantado, pero particularmente en los alumnos de cuarto medio, por ejemplo, que están egresando, Ministro. ¿Qué va a pasar con estos estudiantes de Atacama que están intentando recuperarse, además, de todo este periodo de pandemia? Sí, por supuesto. Mire, efectivamente es parte de lo que hemos estado conversando y porque hemos sido muy insistentes en que el retorno a la presencialidad, a las clases es clave, es crucial. Justamente el día lunes estuvimos en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados donde planteamos cuáles van a ser algunos de los cambios que vamos a hacer o más bien de medidas que vamos a incorporar. Creo que me están llamando por el... Sí. No pasa nada, estamos en vivo. Son cosas que ocurren. No se distraigan. Entonces, efectivamente, uno de los casos que vamos a hacer es tener y desarrollar el plan de apoyo pedagógico para los estudiantes del primer ciclo básico. Esto va a ser con tutorías, vamos a trabajar durante todo el periodo de verano en la nivelación, de modo tal que cuando iniciemos el año escolar 2024 2024, tengamos mucho más avance en materia de recuperación de aprendizaje. También vamos a focalizarnos con los cuartos medios. De hecho, ya ha habido un plan de apoyo que se trabajó desde los equipos ministeriales con las comunidades educativas y particularmente con los profesores y profesoras en el marco del paro. De hecho, se hizo durante el paro para poder ir avanzando hacia el cierre del año escolar con focalización en octavos básicos, cuartos medios y también en los estudiantes del programa de integración escolar, del PIE. Ahora, una de las medidas que también estamos viendo y lo conversamos con el rector de la Universidad de Atacama, es crear un plan universitario en la región justamente para los estudiantes que egresaron de cuarto medio, aquellos que rindieron la PAES o quieren rendir la PAES y que también tengan la oportunidad de hacerlo en mejores condiciones el próximo año. Esto es muy importante porque recordemos que hoy día la prueba de admisión a la educación superior tiene dos momentos, en invierno y también en la forma regular ahora a fin de año. Entonces, queremos entregarle esa herramienta a los estudiantes para que puedan prepararse para poder rendir esta prueba de la mejor manera, había cuenta de que evidentemente ha habido un deterioro en las posibilidades de aprendizaje, sobre todo al final de su etapa escolar. Ministro, para quienes no están tan al tanto de lo que está ocurriendo en Atacama, el Servicio Local de Educación se implementa o comienza a implementarse en 2021. Y han pasado cuatro directores hasta la fecha, tres de ellos subrogantes. Lo que se denuncia son temas de administración de los recursos, falta de implementación o de ejecución de los recursos, problemas de infraestructura graves. Usted ha comprometido ahora una visita a la zona. ¿Qué ha pasado en Atacama? ¿La situación de los servicios locales de educación es igual en todo el país los que se están implementando? Evidentemente no. De hecho, hemos estado conversando con algunos directores ejecutivos en estos días de algunos otros servicios locales con quienes hemos trabajado en otros momentos, cuando fui subsecretario o incluso en otros contextos. Y efectivamente hay muy buena experiencia, experiencia en todo ámbito, desde lo pedagógico al proceso administrativo, a temas de infraestructura. De hecho, hay una colaboración en red entre servicios locales que ha desarrollado la Dirección de Educación Pública, porque es una de las virtudes justamente de la ANEP, de la 21.040, de permitir compartir experiencia en distintos ámbitos. Ahora, en Atacama confluyen, y es por eso que yo he dicho que Atacama es una situación muy particular, confluyen todos los problemas que tiene la educación pública antes de los traspasos y también posteriormente a los traspasos. O sea, en Atacama teníamos deudas, muchas deudas previsionales, sobre todo tuvimos alcaldes que antes de ser traspasados al servicio local estuvieron detenidos por no pago de deuda previsional. Hubo un administrador provisional, en el caso de Tierra Amarilla, donde tuvimos que intervenir en su minuto, durante el gobierno anterior, se intervino para poder corregir procesos administrativos y de grave afectación del derecho a la educación, quitándole la administración de la escuela al municipio. Entonces, había toda esa situación. Además de infraestructura, problemas que se venían arrastrando de los aluviones. Estamos hablando de problemas del año 2015, donde estuvo afectada la alcantarilla, habían emanaciones de gas dentro de la escuela, un nivel de deterioro que no fue asumido. Durante tres gobiernos al menos. Entonces, hoy día estamos justamente asumiendo todas esas consecuencias. Y además, ha habido un problema con la designación de autoridades en el territorio. Eso es evidente. Tú señalabas un dato. Cuatro directores ejecutivos. Solo el primero por alta dirección pública, porque luego esa persona ha estado con sumario administrativo y todavía no ha sido desvinculado en definitiva. Ministro, le voy a pasar mi retorno para que pueda escuchar, porque está Natalia y Francesco en el estudio, para que también usted pueda conversar con él. Bueno, es bien lamentable. Yo creo que todos ya tenemos claro el diagnóstico, Ministro. Me alegra que haya un plan, como lo decía en un principio, de mitigación respecto a estas clases que ya están perdidas. Decía usted que hay un plan pensando en el verano, pensando en los alumnos de cuartos medios, pero hablábamos en un principio que hay un principio de acuerdo. Eso al menos conocimos ayer. En la práctica, ¿qué va a pasar hoy día? ¿Podría terminar el paro? Y si eso es así, ¿los niños mañana vuelven a clases? ¿Cómo se va a actuar? Mira, lo primero es que estamos con un documento, un texto que ya acordamos las partes, que no ha sido fácil. De hecho, ayer la reunión duró prácticamente nueve horas. Había que ponerse de acuerdo en todos los detalles de los cuatro o cinco puntos que fuimos acordando. En segundo lugar, siempre estuvo sobre la mesa, y de hecho la propuesta que nosotros hicimos, la última propuesta que hicimos la semana pasada, hablaba de iniciar un proceso de retorno a partir de las próximas semanas, entendiendo que la mayor parte de las obras de infraestructura iban a estar terminando durante ese periodo de tiempo, en la semana del 13 al 20, en ese rango temporal. Ayer acordamos una fecha, tuvimos la discusión respecto al momento adecuado, al momento adecuado desde el punto de vista de la infraestructura y también desde el punto de vista pedagógico. ¿Y cuál sería, ministro? Y ese acuerdo es el que van a ratificar el día de hoy. Lamentablemente no lo puedo señalar ahora, porque si no, fue una de las cosas que nos solicitaron, fue justamente esperar el pronunciamiento de sus bases, porque si no, podríamos generar una tensión innecesaria y romper efectivamente que se quiebre un acuerdo. Yo no quiero, mira, esto ha sido tan largo, ha sido tan dificultoso, que en realidad poner en riesgo a última hora esto no sería prudente. Creo que hoy día, ya a esta altura, lo que necesitamos es normalizar, es recuperar, es iniciar los procesos de diagnóstico, los procesos de planificación, y sobre todo pensar cómo vamos a enfrentar este cierre de año escolar, de aquí a fin de año, y cómo nos va a ayudar a iniciar un 2024 en mejores condiciones. 2024 que va a estar muy cruzado, por lo que va a ser este proceso de recuperación. Esto no se va a hacer en dos meses, ni en tres meses, esto va a ser un proceso mucho más largo. Ministro, usted lo decía, ha sido largo, complejo, y hay varios temas que se cruzan. Hay también una investigación del Ministerio Público. Con los antecedentes que usted tiene, ¿cuál es la impresión que tiene el Ministerio Público respecto de qué pasó con el uso de muchos recursos? ¿Hay irregularidades? Mira, evidentemente hay irregularidades. Eso está en los informes de auditoría, está en los informes de Contraloría, que también se hicieron allá en el territorio. Se ha dado cuenta profusamente de aquello, nosotros lo hemos señalado también. De hecho, a nosotros nos correspondió enviar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, al Ministerio Público y a la Contraloría. Nosotros queremos que haya consecuencias las más altas y hasta el final, caiga quien caiga, porque creemos que es demasiado relevante lo que ha pasado, el daño y el deterioro que se le ha hecho a un sistema, a una comunidad educativa y a una cantidad de miles de estudiantes tremenda, pero sobre todo también se le ha puesto en duda la necesidad de seguir avanzando con la nueva educación pública, que me parece tremendamente irresponsable. Y si esto incide en cada uno de sus aspectos, por cierto, que va a ser investigado hasta el final. Ministro, le agradecemos. Sabemos que tiene un compromiso entre 13 radios, así que lo liberamos. Muchas gracias por conversar con nosotros. Y bueno, vamos a esperar qué es lo que pasa con esta consulta que hace ahora el Colegio de Profesores, el Colegio Regional de Atacama, también con toda la comunidad educativa para ver cómo se resuelve esto, si se depone el paro, que ya lleva más de 64 días, o se sigue en esta negociación con el Ministerio de Educación. Ojalá así sea, porque el daño ha sido muy, muy grande. Y gracias, Andrea, gracias también al Ministro por todos los detalles. Buenos días. ¿Sabes qué pasa también? ¿Dónde está la plata? Si también eso no podemos dejar de... O sea, tenemos que llegar hasta el final con respecto a la... Sí, mucha plata. Y ojo, este es un plan piloto. Estamos recién iniciando la transformación de la educación pública en cuanto a su administración. Va a empezar ahora en la región metropolitana. Entonces, ojo con las señales que nos están entregando en el norte de los problemas que tienen.